Música Ramona Gaitán de 83 años es una persona de la tercera edad quien radica en los Estados Unidos y llegó a Bluefields para recuperar una vivienda que dejó a cargo de una de sus hijas hace 15 años aproximadamente para que la misma la habitara El papá dijo que al morir para todos sus hijos eran las tierras y era la casa también Que los desaloje, que los desaloje para allá, que estemos nosotros pues en paz Jovanesa Mondol es una de las hijas menores de ocho hermanos Esta afirma ser la heredera universal de la propiedad alegando que su padre al morir le dejó herencia únicamente a ella Este documento que está aquí es la declaratoria de herederos que me cedió mi madre cuando yo tenía 15 años, era menor de edad En vista que mi padre no testó, quedó así pues la casa ella me nombró a mi heredera universal de todos los bienes de él Yo nací ahí y ahí he vivido toda mi vida Somos hermanos, pero si esa señora no estuviera ahí en la casa otro gallo le cantara porque lo que soy yo ya los hubiera sacado a todos ellos Sin embargo, una de sus hermanas pide que se desocupe por completo el inmueble ya que su madre aún vive y asegura que esta no es la única heredera Hay una orden de desalojo todavía, ella ya no tiene ningún derecho de estar aquí No sé cómo puede ser la legítima heredera si mi mamá está viva No le ha cedido nada Mi mamá tiene 84 años Yo quisiera que ya acabe todo esto porque mi mamá ya no quiere estar en esta dificultad El pasado 16 de febrero la policía se presentó al lugar para ejecutar un desalojo donde se dieron agresiones verbales y físicas El caso ya se está ventilando ante un juez de la localidad quien determinará en un proceso judicial resultados que abonen a un justo veredicto que lleve a una conciliación en la familia Mondol Gaitán Desde Bluefields, Costa Caribe Sur Este es un reporte de Hazel Zamora